La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que los casos de diabetes que afecta actualmente a unos 250 millones de personas en el mundo se habrán duplicado para el 2030 si no se toman medidas. Bajo esta premisa, la Asociación de Diabéticos de Manzanares conmemora cada año el 14 de noviembre con diferentes actividades, coincidiendo con el nacimiento de Banting, descubridor de la insulina. La presidenta de la Asociación de Diabéticos de Manzanares, Adima, Juana Jurado, dijo que a lo largo de la pasada semana programó diferentes actividades de su asociación. Comentó que habían instalado mesas en distintas localidades como Valdepeñas y Membrilla, contando con la respuesta de la ciudadanía. Añadió que, como suele ser habitual, en Manzanares, en la mañana del viernes 12 de noviembre, coincidiendo con el mercadillo, instaló tres mesas informativas en diferentes puntos de la localidad, en concreto en el Centro de Salud, en los paseos Príncipe de Asturias y en el Gran Teatro. En este último marco es donde se realizaron mediciones de glucemia. Adima, con la visita a los pueblos, lo que hace es detectar precozmente la enfermedad. Por eso se están haciendo aquí mediciones, que le doy las gracias a la dirección del Hospital Virgen de Altagracia por haber mandado a una enfermera para hacer este cometido. Entonces, este cometido se hace muy aleatoriamente. No se puede decir que una persona que haya dado una cifra es diabética, pero sí que cuando da algo que consideramos que lo tiene que empezar a ver el médico, se lo damos por escrito y lo remitimos a su médico. Entonces, creo que Adima está haciendo una campaña durante nueve años muy importante y no solamente Adima por sí sola, sino los estamentos sociales que están ayudando para que esto sea posible. Estas fueron realizadas por Consuelo González Calero, enfermera del Hospital Virgen de Altagracia. Señaló que las mediciones deben realizarse en ayunas. Simplemente es un pinchacito capilar en el dedo y con esa gotita de sangre se mide la glucemia. Lo ideal es que se haga en ayunas basal, porque si se comará por la mañana las personas que vienen han desayunado. Entonces, a veces se asustan porque ha salido alta, le decimos no te preocupes que está haciendo la digestión. Ahora mismo no es fiable la medición. Pero si sale muy alta, como en caso de una señora, le hemos dicho que vuelva. Para repetírsela, para que se quede tranquila, porque es asustado y es que, claro, no es fiable. González Calero resaltó la importancia de las mediciones glucémicas, ya que con ellas se puede detectar a tiempo esta enfermedad. Hay personas que pasaban por aquí y se asustan, que no quieren saberlo, pero ¿cómo que no? Si es mejor saberlo para prevenirlo, porque la diabetes es una enfermedad que se previene, es mucho mejor, y si no se previene, tratarla adecuadamente para que las secuelas sean lo menos posibles, lo menos posibles, claro, porque las secuelas son bastante fastidiadas, son bastante delicadas. Por su parte, la presidenta de Adima manifestó su satisfacción por la respuesta ante los ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a las mesas para interesarse por temas concretos relacionados con la diabetes y colaborar con su donativo. Igualmente dijo que el objetivo de la jornada había sido la detección precoz de la enfermedad.